¡Hola, despistas! Hoy os vamos a enseñar el caso de esta Vespa T5. El cliente lamenta que tiene humo blanco por el escape y que le quema continuamente las bujías. Empezamos a aclarar cuándo se quema la bujía. Mira, acércate, Cristian, así que podemos enseñar esta bujía. Esta bujía está totalmente empapada de aceite y tiene mucha carbonilla. La bujía se quema cuando se comunica el electrodo con la parte exterior. En este momento hace como un cortocircuito, no funciona para lo que está diseñado y se quema. Entonces, yo he ido a probar esta moto. En cuanto he sido del taller con esta bujía, he hecho 30 metros y la moto se ha parado. ¡Pom, pom, 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 pom! Y se ha parado la moto. He vuelto al taller empujándola, he cambiado la bujía y la moto perfecta. Salgo a dar una vuelta de prueba y le doy bastante caña al motor para probarlo. Y vuelvo al taller, desmonto la bujía blanquísima. Doy otra vueltita en el polígono sin darle caña, una vueltita normal y la bujía me sale negrísima. Entonces, esto no puede ser que blanquísima y negrísima. La bujía, es verdad que si le doy mucha caña sale más clarita, pero si doy una vueltita en el polígono no puede salirme una bujía así. Y también tenemos el problema que la moto echa humo blanco. Ahora voy a acercarme al banco de trabajo y os enseño cómo está hecho el motor y por dónde yo creo que entra el aceite. Os voy a enseñar en este motor, que no es de T5, pero funciona de la misma manera, de dónde yo sospecho que entra el aceite. Esta es la cámara donde va el cigüeñal. Aquí va nuestro cigüeñal. Así. ¿Vale? Y aquí tenemos uno también, uno retén, que es este. Entonces, una vez cerrado el motor, aquí tenemos el otro cárter, aquí tenemos un retén, que es este. Y del otro lado tenemos otro retén. Entonces, se entiende que aquí, donde está el cigüeñal, en esta cámara, porque esto lo vamos a cerrar, la única parte donde puede coger aceite es este retén. ¿Por qué? Del otro lado, del exterior, de aquí solo coge aire. Y bueno, entonces, vamos a ver el motor en detalle. Hemos dicho que la única parte donde entra el aceite es este retén. Y aquí va el cigüeñal. Vamos a verlo del otro lado. De este lado, nosotros el motor lo tendríamos así, con el retén, así. Y aquí va el embrague. Y desde aquí, aquí adentro, hay el aceite que viene de esta parte del motor. Porque esta parte del motor comunica con la parte de atrás. Mira, aquí meto el destornillador. Entonces, la única parte donde puede entrar aceite desde la caja de cambios hasta al cigüeñal es de este retén. Y nosotros le hemos preguntado al cliente, ¿le haces la mezcla perfecta? Dicho, mira, le hago con el Castro Power One el 2% clavado y la moto hecha humo blanco. Entonces, la única parte por donde le puede entrar el aceite es esta. No hay más cosas. Ahora, nosotros vamos a hacer una prueba. Vamos a sacar todo el aceite del motor. Y vamos a arrancar el motor, que no pasa nada. No os preocupéis que solo para arrancarlo no pasa nada. Vamos a arrancar el motor y vamos a ver, sin moverla, simplemente teniéndola al caballete en punto muerto, vamos a ver si sigue echando humo blanco o no. La cosa que probablemente hará es que no va a tragar aceite y le va a entrar más aire, porque el cárter estará vacío y probablemente la carburación y el ralentí va a empeorar. ¿Por qué? Lo repito, insisto, porque vamos a cambiarle y sospechamos que el problema de este motor es este retén. ¿Por qué? Salgo a probar la moto, le doy a tope de gas, además del aceite, dándole a tope, entra también el aire y la bujía está blanquísima. Doy una vuelta en el polígono, donde no le doy mucha caña, y entonces la aspiración es menos, me traga aceite, la bujía negra y a tirarla a la basura. Así que nos vamos a meter manos a la obra, vamos a hacer la primera prueba, sacándole todo el aceite de la caja de cambio, y luego vamos a desmontar el motor y os enseñaremos paso a paso la reparación. Vamos a sacar el aceite, a ver la cantidad, y luego vamos a arrancar la moto sin el aceite y con los dos tornillos de carga y descarga sacados, para facilitar que entre aire adentro de la caja de cambios. Y si el retén funciona bien, el ralentí tiene que ser perfecto como antes. Entonces, en vez, en el caso que el retén que os he enseñado en el vídeo anterior no funciona bien, esta entrada de aire que yo voy a facilitar en la caja de cambios, se va en el cigüeñal y desde el cigüeñal va a variar la carburación. Entonces, el aceite ha terminado y ahora vamos a hacer nuestra prueba. Aquí tenemos la moto que ya está arrancada sin el aceite adentro de la caja de cambios y con el tornillo de carga y descarga que está aquí por debajo, lo hemos quitado. El ralentí ya es un poco más alto, el humo todavía sigue porque el motor no está totalmente seco, la cosa que se nota es que el ralentí está más alto, y esto es debido a que ahora en la caja de cambios se ha facilitado la entrada del aire, además del respiradero que ya tiene el motor, y esto hace que el ralentí esté más alto, la carburación sea más fina y entonces no es la más adecuada. Y podemos notar, ahora voy a acelerar, y se puede notar que todavía sigue con el humo blanco. Escuchar estos golpes que da el motor, que hace pum, pum, pum. Yo no sé si se escucha bien en el video, pero en vivo os aseguro que se siente claramente una autodetonación. Estos son golpes encima del pistón que no le hacen nada bien. Así que procedemos ahora a desmontar el cilindro, pistón y culata, y vamos a verificar en qué estado están.